porque vamos a empezar el repaso del fin de semana y tuvimos un piloto que yo creo que al final Leo le va a preguntar algo, le va a pedir algo, pero eso lo vamos a dejar para el final. Primero lo vamos a presentar Ezequiel Pérez Compán, que nuevamente, por segunda fecha consecutiva, se sube al podio, así que teníamos un video la vez pasada, ahora lo tenemos en vivo. ¿Cómo andas Eze? Buenas tardes, la verdad es muy contento. Bueno, como decís, fue un arranque de temporada muy bueno, tanto podio en endurance como podio en sprint, así que mejor comienzo imposible. ¿Qué Eze, me parece o se te está pegando el acento español? Un poquito, un poquito, viste, ya siete años acá en España, en Barcelona, así que ya es mucho tiempo, y bueno, con todo el equipo ahora ya tres años en Matpanda, casi todos españoles, así que el acento va pegando. ¿Y catalán agarras algo o poco? Cero, cero, cero. Pero te hablan y les entendés o no? Sí, sí, por contexto se entiende, pero cuando, si querés hablar, es imposible. Hay que estudiarlo desde chiquito, como lo tienen los chicos, ¿no? En el colegio. Sí, sí, y para aprender un idioma, mejor otro, más alemán o, no sé, o italiano, que es más fácil, por ejemplo, algo así. ¿Portugués, todas esas cosas? Sí, 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 sí. Bueno, contanos un poquito ese, lo que fue Brandhatch, un circuito hermoso, por esos desniveles que tiene, y bueno, ¿cómo el balance el fin de semana? Sí, la verdad que era un circuito que extrañaba mucho, el año pasado no hicimos sprint, así que no corrimos ahí. El nivel, digamos, de pasión que maneja la gente inglesa en cuanto a motorsport es increíble, estaba lleno, lleno de gente, y encima con Valentino también ahí en la parrilla, más todavía. Así que espectacular. Y el circuito es muy, digamos, tradicional, ¿no? Lo que deberían ser en realidad todos. Pones una goma afuera y te vas a la tierra, entonces lo hace muy, muy divertido. En cuanto al fin de semana, bueno, para mí, la verdad, eso ya lo conocía, así que de mi lado fue muy divertido. Mi compañero Jesse, bueno, todo nuevo para él, tanto correr en GT3 como en este circuito. Y tampoco había mucho tiempo, ¿no? Teníamos una hora de práctica libres antes y después una pre-Quali también de una hora, o sea, dos horas de pista nomás, previo a la clasificación. Y en la primera hora hizo por un trompo, o sea, lo tocaron y perdimos todo bastante tiempo, así que en la segunda sesión salió todo él. Yo no di vueltas, o sea, antes de la Quali había dado creo que seis o siete vueltas nomás, lo cual fue bastante, fue un desafío muy grande para mí personalmente. Pero bueno, las Quali, dentro de todo, con el poco tiempo que habíamos girado, fueron decentes, vamos a ponerlo así. Y después en carrera, bueno, la verdad que la primera, mi compañero sufrió un poquito, de vuelta, por la falta de inexperiencia. Pero finalmente en la segunda se pudo acomodar y, bueno, pudimos lograr el podio. La verdad que de mi lado, contento. De vuelta, mi performance personal fue buena, la del equipo fue muy buena también, las paradas fueron buenas, salvo la segunda. Que tuvimos medio un problema porque nuestro pistola, que originalmente está entrenando todo el año con nosotros, una semana antes de la carrera se rompió el gemelo. Así que tuvimos que buscar una pistola. Sí, sí, tuvimos que agarrar otro a las corridas, intentar entrenarlo lo que pudimos. Y bueno, la verdad que dentro de todo se la bancó bastante bien, pero bueno, fue cero todo, digamos, que no era el original y que tampoco hubo tanto entrenamiento previo porque, bueno, fue todo muy cerquita de la carrera. Pero la verdad que dentro de todo, para haber arrancado la temporada así, es una buena base y obviamente de acá vamos a seguir construyendo para adelante. Bueno, estás en una silla gamer, no sé si es un Simu o no eso, si termina de ser un Simu, pero sí, me imagino que en el Simu le debes poner horas, o no. Te digo porque quiero que le hables a los SimRacer, ese. Porque Brandhatch, este 3 es uno de los circuitos de simulador, claro. Contale porque vos cuando estás en el Simu y lo veías ahí recién en cámara gordo, Brandhatch se hace muy angosto para esos autos. Y ciertos puntos de la pista que me parecen sensacionales, esa curva 1 en subida, siga en bajada, doblando, que parece que es un precipicio. Y la curva siguiente a la derecha, que es curva, ¿cómo es que se llama la curva? ¿Es Dunlop? No, no, ¿cómo se llama? No, 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 Dunlop es la... No, no, esta es la más gordo, pero... Pero tiene un nombre. Bueno, no, sobre todo la 1, la 1 es la más linda, claramente, la que baja esa que es empiñada para abajo. La verdad que lo que tiene el simulador es que vos chocás o lo que sea y apretás el botón de reiniciar, digamos, de volver a arrancar y estás acá lo que tiene, que pones una goma afuera y te va a doler, porque encima los URLs están ahí al lado, o sea, es un circuito en donde la seguridad es de las más complicadas, digamos, en cuanto a los circuitos actuales europeos. Pero bueno, eso es lo que tiene divertido también, ¿no? Que uno no puede jugar mucho con los límites y ahí uno tiene que arriesgar sabiendo que si te pasas un poquito del límite no hay vuelta atrás. Y como son las dos carreras encima el domingo, si vos ya tenés un accidente o algo, te podés llegar a perder todo el fin de semana solo por tener un contacto, un accidente, una práctica libre, quali o en la primera carrera, por ejemplo. Veá lo que es eso. Veá lo que es esa curva. Es una maravilla. Bueno, Ezequiel, el evento, ¿cuál es donde hacen los eventos de Fanatec? Porque bueno, es el sponsor principal de la categoría y tienen el fin de semana eSport, donde bueno, ya han ganado un par de veces, lo vimos a Ezequiel en medias y todo, bien manejando, ¿no? Sí, 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 ahí eso corremos en las Endurance, en todas las Endurance corremos. Bueno, en 2020 que fue el primer año que le hicieron, no, 2021, perdón, fue el primer año que le hicieron, salimos campeones como equipo, Max Panda, así que fue una buena temporada de los eSports y el año pasado fue un poquito más complicado y bueno, yo ya este año me retiré de los eSports y lo dejé al profesional, a Alexei, que él se dedica también a eso, a las carreras, digamos, en Simu, cuando no está corriendo en la vida real, así que lo dejé en buenas manos. Pero sí, la verdad que en cuanto a diferencias hay muchas, sobre todo por lo que te digo de esto, ¿no? O sea, mi compañero había hecho mucho simulador, pero cuando venís acá, Branshatch es un circuito en donde es como una montaña rusa, digamos, vas de arriba para abajo, yo siempre lo que digo, o sea, en Branshatch no puedes soltar el volante, o sea, si vos soltás el volante, literal, por todas las inclinaciones, los saltitos que hay y todo, soltás el volante y se te va para el costado, en cambio de otro circuito, no sé, tenés rectas largas o lo que sea y podés relajarte más, acá es imposible relajarte. Qué difícil, me imagino, mantener la paciencia porque el que va adelante se quiere cubrir espacios, es fácil, mitad de pista y listo, no te pasa más, pareciera, ¿no? Digo, pero ¿cómo mantener? Sí, pero acá, digamos, lo que se puede hacer, lo lindo que tienen los GTs, vas y le das un puertazo o un poco para adelante y que se vaya y encima como hay tanto pasto, digamos, y tierra alrededor y generalmente vas cortando bastante y si te vas un poquito de la línea está muy sucio, entonces vos es como que le vas a dar toquecitos tranquilos, o no, pero para que se vaya un poquito de línea, que meta una guma en la tierra y te vas fuerte, fuerte. Entonces juegan mucho con eso, bueno, así fue como adelanté a los grupos, no lo pasaron por la cámara, pero así pasé a dos en la carrera dos, en la alargada, un poquito de contactos, pero son amistosos, o sea, todos entendemos que es parte del juego. Ezequiel, el formato de sprint va a seguir así con las dos carreras, porque el año pasado no era así, era una clasificación, una carrera, una clasificación y una carrera. Ahora son las dos quali, el sábado y el domingo las dos carreras. No, no, esto solamente pasa en Brands Hatch, que lo que hacen es acortan todo el fin de semana como para que la gente pueda ir y estar el, como, es un circuito donde no se puede girar mucho y bueno, la verdad que para la gente es espectacular, porque imagínate que va el domingo y puede ver dos carreras, pero después el resto de los fines de semana de sprint va a ser, no, va a ser como dijiste recién, quali carrera el sábado y quali carrera el domingo, así que va a ser un poco más, más tranquilo el fin de semana, con más tiempo, sobre todo para mi compañero, para poder trabajar en la data, vídeos y poder, digamos, también descansar un poco entre, y bajar un poco los decibeles entre carrera y carrera. ¿Cuál es, porque a mí me intriga siempre el momento que ustedes, que cualquier auto del GT3 en este tipo de carreras, hace la parada para el cambio de piloto? Si es, si conviene, cuando venís muy atrás, esperar hasta último momento, ¿qué resulta bien si esperás la amarilla que por ahí llega a caer? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuál es la mejor estrategia? Bueno, la mejor estrategia, si tuvieras dos pilotos balanceados, digamos, que están bastante parejos, parás apenas abre la ventana. Pero, si hay un poco de diferencia de piloto, realmente priorizás que el piloto por ahí con más experiencia o más velocidad, se quede arriba para, digamos, hacer más vueltas o lo que sea. O, si no, también lo que puedes hacer, en vez de parar en la primera vuelta, parás en la segunda, porque hay un poco menos de tráfico adentro del bus. Y como es todo, todo tan apretado, a veces, digamos, tener el espacio y por hacer una parada limpia, te da tiempo también. Y pensá que ahora éramos 29 autos, pero en la siguiente, en Misano de sprint, vamos a hacer como creo que 40 o algo así. Así que va a ser una barbaridad, va a ser una barbaridad. No sé, no sé cómo vamos a hacer para sobrevivir todos. La largada, la cual, y ya te digo, ya de pensarlo, ya me estreso. Va a ser un desastre, va a ser un desastre. Pero bueno, es parte de la diversión. Pensá que siempre en carrera de sprint, generalmente así, máximo hacemos 30 autos. Ya 30 autos es un montón. 40 autos y encima vienen los bronces y todo. Acá no había bronces porque no entrábamos en el circuito, por eso no les permitieron correr. Pero en la siguiente sí, así que va a ser un caos el mix que se va a hacer. ¿Cómo es la cuestión de la tripulación para lo que resta de la temporada? ¿Es una tripulación fija para los campeonatos o vas a ir intercambiando pilotos? En principio va a ser fija, pero bueno, todos los años digo lo mismo y después se termina variando. Pero bueno, debería, debería ser fija. La verdad que los chicos encima están muy motivados, trabajan muy duro. La verdad que yo creo que estos lineups de este año es lo que siempre quise. Digamos, chicos que no tienen experiencia en GT3, chicos que vienen de otras categorías, con mucho talento, digamos, en lo que vienen haciendo y formarlos, digamos, en el equipo. O sea, ese siempre fue el objetivo y la verdad que este año lo logramos con todos los pilotos que están corriendo con nosotros. Son todos rookies. Así que la verdad que haber hecho doble podio en cada una de las categorías con todos rookies es un logro muy bueno. Y como te digo, es una base donde vamos a arrancar el año, que la verdad que es muy sólida. Y bueno, de acá todo para arriba, ¿no? Porque ellos tienen una curva de aprendizaje que tienen que pasar y la primera carrera siempre es la más difícil. Y de acá ahora con la confianza y la experiencia que ganaron, yo creo que para adelante, pues, a ver, es bastante mejor. ¿Crees que falta eso, ese para estar más adelante o para empezar a lograr alguna victoria en la Silver Cup? ¿O tiene que ver con algo todavía de la marca o de Mercedes o del equipo? ¿Cómo lo ves o lo adjudicas solamente a la curva de aprendizaje de los chicos nuevos? Yo creo que en cuanto a equipo, lo que es mecánicos, paradas y todo, tenemos un equipo tremendo. O sea, en Monza, por ejemplo, que fue la carrera de tres horas, que hubo dos paradas. En la primera parada fuimos los más rápidos de los 55 autos, hicimos la mejor parada en cuanto a tiempo. Y la segunda parada fuimos los quintos de 55 autos. Así que súper limpia, sin errores, ganando tiempo. Bueno, de ahí saltamos, digamos, de terceros a segundos, gracias a la parada. Y esto, digamos, también es lo que logramos con el trabajo duro de los últimos años. Y cuando ganamos SPA 2021, fue gran parte, gracias a esto, digamos, al equipo de mecánicos y de ingenieros, que consolidamos un trabajo tan, tan duro y una química tan buena. Y yo creo que ahora, por ejemplo, en Paul Ricard, que es la próxima carrera, y tanto SPA también, que es la que sigue, que son carreras más largas, donde hay muchas paradas, ahí hacemos una diferencia enorme. Así que por el lado de equipo estoy muy, muy contento con lo que venimos armando. En cuanto a ingenieros, bueno, tenemos uno nuevo para este año. Obviamente todavía se está acomodando. Es una forma de trabajar diferente a lo que era antes. Ir conociéndonos, digamos, tanto yo como piloto, como él como ingeniero. Ver cómo vamos trabajando, el feedback, todo lo que es la preparación del auto y eso, que todavía falta ajustar un par de cositas. Pero bueno, es natural. Solamente vamos dos eventos. Y después, en cuanto a pilotos, yo creo que es el, como decís, es por ahí el componente más grande, donde se puede mejorar mucho. Pero que también es lógico, ¿no? O sea, pensar que, como te dije antes, son rookies, primeras carreras en GT3 para ellos, todo muy nuevo, un campeonato con un nivel altísimo. Pero la verdad que la madurez y el talento que mostraron de los tres pilotos en la primera carrera fue impresionante. Así que tengo, la verdad que prometen mucho y yo creo que para las carreras siguientes van a impresionar aún más. Así que estoy muy motivado de verlos crecer y nada, y todo en conjunto, ¿no? O sea, no solamente verlos crecer a ellos, sino que también que nos acompañen y hacer todos juntos lograr resultados muy buenos como equipo. Así que súper motivado. Creo que se viene un año espectacular. Lo arrancamos muy bien. Y bueno, como dije antes, creo que es la base para arrancar y de acá es todo para arriba. Estás enfocado claramente ahí en la GT Board Challenge, pero ¿cuánto mirás de reojo, por ejemplo, carreras emblemáticas como puede llegar a ser las 24 horas de New Luring, que falta muy poquitos días nada más para que se corra una nueva edición, donde hay más de 30 autos GT3? ¿Es algo que te interesa? ¿En algún momento te gustaría ir a correrla con tu propio equipo o no es un objetivo que tengas? La verdad que es una carrera muy linda. Obviamente siempre estuvo en mi radar. Necesitaba poner la licencia obviamente para poder correrla. Tenés que sacarla antes de poder correr en el GT3. Pero la verdad que como competencia en sí, la verdad que hay muchas marcas alemanas de Mercedes compitiendo ahí, que ya tienen todo el apoyo y todo. Así que de momento, digamos, por otro lado, nos concentramos en este campeonato, que la verdad que lo hacemos muy bien. El año que viene también se agrega WEC a lo que es GT3. Así que hay que ver un poco qué pasa ahí con Mercedes, qué equipos pone como pioneros. Pero bueno, yo creo que a mí como a nivel personal, digamos, para dirección del equipo, mi objetivo principal es donde estamos ahora, digamos, en la gestión de Goal Challenge. Obviamente el siguiente paso del equipo es seguir creciendo a nivel de estructura. O sea, por ahí un segundo auto. Pero en cuanto a cambiar de categoría, no lo veo muy próximo, ni tampoco le veo mucho interés, digamos, para Matt Pound. Pero lo dejaste ahí medio entreabierto. Si viene... Porque el año pasado lo comentaste acá, que aspirabas a tener la representación de Mercedes. Si viene Mercedes y te dice, che, ese quién, mira, quiero que seas uno de los representantes nuestros dentro del WEC, ¿podría ser una posibilidad? Sí, y por otro lado existe esa chasse. Si eso pasara, eso te iba a decir. Las chases son muy bajas porque generalmente vamos más por los equipos alemanes. Pero lo único bueno de eso es que por ahí, si por ejemplo se llevan equipos alemanes a WEC, abre una ventana para poder, digamos, recibir más apoyo en el G-T-Wall Challenge, ¿no? Porque los equipos que están actualmente en G-T-Wall Challenge se irían a WEC, se concentrarían ahí y nos abre una ventana por ahí oportunidad para poder ser, digamos, uno de los equipos pioneros de Mercedes en G-T-Wall Challenge. Pero bueno, la verdad que esto es muy temprano del año, todavía está muy por el aire lo de WEC, no se sabe muy bien del lado de Mercedes quiénes van a ser los dos equipos que van a estar ahí, porque solamente permiten dos autos de momento, así que uno por equipo. Así que eso lo veo por ahí un poco más difícil, más realista y más interesado también por mi parte es mantenernos en esta categoría y bueno, obviamente seguir representando cada vez más y más a Mercedes como favorito. ¿Salió la colección 2023 de la ropa de Madpanda? Pregunto. Por supuesto. Furor, 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 furor. Yo quiero, lo pedí el otro día ese, lo pidió. Fueron una remera de Madpanda para hacer... El programa. El día que tenga la remera de Madpanda hago corazón de Fórmula 1 con la remera de Madpanda. Eso, eso. Me gustó, me gustó. Mirá que ahora me estoy yendo pronto a Argentina, así que quizás ahí... Ya la espero. Ya la espero. Escuchame una cosita. En vez del pandita acá, ¿no puede ser un buen panda grandote acá? No, hay unos lindas... No, hay unas remeras hermosas doble acá, ¿no? Dividida, blanco y negra. Sí, sí, sí. No, no sé lo que es eso. La remera hecha al ploteo del auto, digamos. Me huevo loco. Quiero una de esas, por favor. Esa es la que está buena. Esa es la que está buena y fue furor. Bueno, ahora estábamos en Inglaterra, la alargamos hace dos semanas y estaba lleno de ingleses con la remera ya. O sea, no, no. Increíble la verdad cómo la gente recibió el nuevo diseño del auto que la verdad que de vuelta es muy diferente a lo que venimos haciendo y la gente es fascinada, fascinada, fascinada. ¿El NFT de Mad Panda? Pronto, pronto. Por el amor de Dios, hace falta. Sí, sí, sí. La verdad que de momento en cuanto, digamos, a marca, increíble, digamos, la repercusión que venimos marcando, digamos, en lo que es GT3. La verdad que todos los equipos son por ahí más tradicionales. De nuestro lado también con la mascota y todo. es increíble cómo la gente se acerca, nos apoyan. La verdad que es increíble. La verdad que motiva mucho, ¿no? Cuando estás ahí y ves a todos los fans, por ejemplo, en la sesión de autógrafos que vienen y se acercan principalmente a Valentino, principalmente, eso está clarísimo, y después al segundo que viene es a nosotros, ¿no? A estar con la mascota, con el equipo. La verdad que los integramos mucho y, bueno, la verdad que siempre es disfrutar en conjunto. Es como el Haribo en Alemania, ¿no? Sí, sí, sí. Que te digo, bueno, increíblemente acá en España no tenemos tanta repercusión, pero en lo que es alemanes, ingleses, es increíble la cantidad de fans que tenemos. Bueno, quiero el modelo, el mejor modelo, el más, este, el más atrevido es lo que oyó para acá. Sí, la 23, la 23, la 23 son divertidas. Ahí Jorge la tiene bien vistas. Ahí está. No, el otro día me mandé una foto del buzo antiflama tuyo. No, bueno, ese buzo lo tengo para mí en mi casa. No, 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 ese no se va. El día que yo me ponga la remera. El 2021, ese es ganador de FAA. Ese es ganador de FAA. Cotizan bolsa, ese. Bueno, bueno, cuando vengas, estaría bueno incluso que vengas acá compartir con nosotros en el estudio, charlar un rato y vas a ser bien recibido. Bueno, y la otra que también tiré el otro día junto con lo de la remera. A ver. ¿Cuándo vamos a tener a otro piloto argentino dentro de un equipo argentino? Y me encantaría que sea Marquito Ciber, que es el piloto, este, que está con... Lo vi, lo vi que estuvo con el GT Open. Increíble. Sí, sí, buen debut hizo en Portimao. Exacto. Lo hizo muy bien. A nosotros siempre, digamos, nos encantó, digamos, que poder, digamos, contar con los argentinos. Bueno, de ahí, digamos, que el año pasado Franco tuvo la oportunidad, seis horas de Paul Ricard. La verdad que lo hizo muy bien. De momento no se dio que otro piloto, digamos, pueda participar argentino en el equipo, pero bueno, siempre están las puertas abiertas, obviamente. Llévalo a Spa. Llévalo a Spa. Ya tengo, ya tengo, ya tengo line-up cerrado. Ya lo tengo cerrado. Viene Jesse. Jesse viene como cuarto. Presionado, viste, de todos lados le tiramos a eso. Bueno, ¿cuándo venís, Jesse? Te vamos a esperar a Ezeizar. ¿Cuándo venís? De momento todavía no está claro, pero me estoy quedando sin registro, así que tengo que ir a hacerlo porque si no, no puedo marcar. Me quedo sin nada. Así que, sí, sí, ya veré, ya veré cuando voy. Les aviso, les aviso cuando tenga fecha y a ver si coordinamos algo. Bien ahí, bien ahí. Bueno, abrazo grande ese. Gracias por la nota, como siempre. Y bueno, estamos al tanto de lo que viene, que ya va a ser un año bastante cargadito. Un abrazo enorme y bueno, a ver cómo le va ahí en el Indy. Estamos todos pendientes, sí, a ver si largan o no. Estamos todos pendientes, realmente estaba recién revisando el teléfono, todavía sigue con el tema meteorológico. Sí, 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 creo que va a estar complicado. Va a estar complicado. Un poquito de agua ahí es una locura, obviamente no se puede. Así que, a seguir apoyando, apoyando mucho a los argentinos. Totalmente. Un abrazo grande. Chao, un abrazo enorme. Chao, chao. Bueno, así que, de compadre...